Debido a sus grandes cualidades como guardametas en el Club Real Pasión de Cundinamarca, la joven abreguense Chaira Jarisbe Arena Bergel fue convocada para integrar la selección Colombia a sus 17 para iniciar el tercer microciclo de preparación con miras a participar en el campeonato suramericano que se realizará en Venezuela del 15 de abril al 3 de mayo del presente año. La talentosa portera se pondrá a disposición del profesor Nelson Abadía Aragón, quien es el director técnico de la selección. Chaira debe presentarse entre hoy y el 9 de marzo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Chaira Jarisbe Arena Bergel es una talentosa guardametas que se destaca a nivel nacional.